Bien, muy buenos días. Hoy más que nunca, todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestra entrega como familia con Andy Lagarreta. Como saben, ayer falleció su mami, la señora Isabel Martínez, la famosa Chabelita, nuestra Chabelita, su Chabelita, como ella le decía. En estos momentos Andy está con toda su familia, con su papá, con sus hermanos, con sus hijas. Y bueno, pues nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con todos ustedes. Andy, te abrazamos a ti y a toda tu familia con mucho cariño. Así es, mi Andy, les mandamos un abrazo enorme a su papá, el señor Juan. Sus ojitos de cielo, justo ayer cumplían 57 años de casados. Como tú siempre lo escribiste, mi Andy, tu estrellita estará por siempre iluminando, guiándote en todo tu camino, en cada proyecto y sintiéndose muy orgullosa de la extraordinaria hija que tú eres. Y este programa, nuestras oraciones, va dedicado a Chabelita, porque sabemos lo mucho que le gustaba ver el programa hoy. Y pues bueno, este aplauso, este aplauso va para ti y va hasta el cielo. Para Chabelita, mi querida Andy, te abrazamos con el corazón. Mi Andy, sabes que... Que te quiero mucho y que te queremos mucho. Sabemos lo triste que estás en este momento. Pues nada más te quiero decir que te abrazo mucho a ti, a tus hijas, a toda tu familia. Y nada, pues no hay palabras para estos momentos. Te queremos mucho. Y ahora sí, este aplauso va para tu Chabelita. Siempre se queda con nosotros. Gracias. 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 Gracias.